Amigos de BPI TV, a propósito de la ola de protestas que se ha desatado en el Ecuador y el diálogo que se estableció entre el movimiento indígena y el gobierno ecuatoriano que culminó con la eliminación del decreto 883 que implicaba la eliminación del subsidio de combustible nosotros el día de hoy conversaremos con el internacionalista Oscar Arnal que nos ampliará esta información y nos dirá que implica realmente la derogación de este acuerdo Cosas muy positivas, o sea, me parece que hay que resaltar ahí el tema del diálogo o sea, que el presidente se haya sentado con el sector indígena, con quienes estaban haciendo las protestas es algo fundamental y que se hayan puesto de acuerdo y hayan recapacitado sobre que estas medidas no pueden ser medidas de shock, o sea, medidas que afecten directamente el poder adquisitivo de los más pobres me parece algo trascendental, o sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha sido este cese de esas medidas que evidentemente no puede ningún país aceptar pues imposición de ningún órgano internacional que a cuenta de un préstamo pretende evidentemente establecer unas medidas que son medidas que golpean mucho el salario, el bolsillo, el estómago de los más necesitados y de los más pobres ¿Y qué nos podría decir acerca de las acusaciones del presidente Lenín Moreno hacia el exmandatario Rafael Correa de un plan desestabilizador en el Ecuador en conjunto con el gobierno o la administración de Nicolás Maduro? Bueno, para nadie es un secreto que Rafael Correa aspira nuevamente a ser presidente y que estaba proponiendo un cambio en la propia presidencia de la República, en el propio Ejecutivo por eso evidentemente esas acusaciones tienen validez, o sea, Correa está detrás de todo esto en función de un cambio de gobierno y de sentirse que fue el hombre además que le abrió el camino al propio Lenín Moreno, pues que después se distanció radicalmente de él Recientemente el presidente Lenín Moreno anunció que se espera un nuevo decreto que tenga como objetivo dirigir los recursos hacia los más necesitados ¿Qué opina al respecto de esto? Sí, me parece positivo y me parece que estas medidas que a veces hay que tomar por temas de disciplina fiscal se pueden tomar progresivamente o sea, lo que yo critico es que sean medidas de shock o sea, un aumento de más del 100% en el precio del combustible eso no lo aguanta nadie, eso es muy duro para un país bueno, ocasionó toda esta tragedia más de mil heridos, siete muertos un tema muy grave mientras que si, evidentemente esas medidas que hay que tomar porque ningún país puede gastar más de lo que ingresa y va ajustando progresivamente el cinturón evidentemente al final eso no causa este estrangulamiento que causaron estas medidas de shock y eso va en función con Venezuela también porque el tema aquí es el mismo o sea, la gasolina prácticamente se regala en Venezuela entonces cuando tenga que aumentarse para ir inclusive a precios de costo esto nos va a golpear tremendamente muchísimo a todos los venezolanos y se va a hacer absolutamente inaguantable entonces, son un poco las dos caras o sea, la cara del descaro de la oclocracia de la demagogia tremenda de un gobierno populista como el del señor Maduro que malbarata todos los recursos y no es capaz ni siquiera de cobrar la gasolina al mínimo costo pensando que somos un país productor de petróleo y de gasolina o sea, que eso tiene que estar digamos, entre los países más bajos del mundo y no cobrar nada que cuando se cobre por lo menos el costo va a significar demasiado hoy día casi imposible para el bolsillo de los venezolanos y el otro esquema el esquema del Fondo Monetario que pretende que de la noche a la mañana se cobre más del 100% un aumento de gasolina que igualmente no lo aguanta nadie o sea, tienen que haber medidas progresivas o sea, que vayan poco a poco ajustando la economía a la verdad a la sinceridad y al verdadero juego del mercado de la oferta y la demanda pues bien, amigos de BPITB eran parte de las declaraciones del internacionalista Oscar Arnal que nos daba su opinión acerca del diálogo que se realizó entre el gobierno ecuatoriano y el movimiento indígena un diálogo que se anunció un día antes de que el presidente de Ecuador Lenín Moreno pues anunciara toque de queda en Ecuador desde Caracas, Venezuela para BPITB reportó Víctor Messoni ¡Gracias! 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 ¡Gracias!